La Plataforma Luchando por Nuestros Derechos Quiero dar la bienvenida a todas las personas de la Plataforma Luchando por Nuestros Derechos que están hoy aquí y otras personas que también han venido a acompañarnos que tienen que ver con la lucha por el derecho a la vivienda pero también con la lucha por otros derechos sociales. En primer lugar, agradecer a la aconsejada a la exposición que ha hecho. Nos alegramos de los pasos que se están dando en relación con el Gobierno de Canarias aunque respecto a ese punto nos sigue preocupando la mala gestión que se está haciendo del parque de alquiler social ya existente. Creo que tenemos que seguir recordando que existen decenas de viviendas públicas vacías en el municipio. A pesar de que es una pregunta que hicimos en la Comisión de Control del 12 de Julio la aconsejada doña Carmen Delia Alberto contestó que esta concejalía no tiene conocimiento de la disponibilidad de viviendas públicas vacantes en estas condiciones en el municipio. Sin embargo, nos consta, y aquí hay personas que evidentemente lo saben que por ejemplo solamente en el pueblo de Sobradillo existen más de 30 viviendas públicas vacías 16 de ellas en las 42 viviendas. O sea, hay 42 viviendas en una promoción bastante pequeña y más de la tercera parte de esas viviendas nunca se han otorgado además de otra más que la propietaria pues haya sido hace dos años y lo que ocurre es que un sobrino, o sea, allí si está revendiendo, es el único uso que tiene ese piso. Eso está ocurriendo. Entonces, como la concejada nos respondió eso, hace ya tres meses, el 20 de Julio, pedimos por escrito una certificación del Instituto Cabido de la Vivienda donde aparezcan las viviendas públicas vacías en el municipio en condiciones de habitabilidad y las que no lo están, y en relación a las que no están en condiciones de habitabilidad porque nos digan que trámites están pendientes. Todavía no hemos recibido respuesta hasta hacer cierta información. Ha pasado casi tres meses y no hemos recibido respuestas. Esa es una cuestión que nos preocupa mucho respecto al Gobierno de Canarias. Por otra parte, en cuanto a lo que es la impresión del protocolo de socios, la concejal todavía no se ha expresado, o sea que intervendré si no luego, pero sí que nos preocupa todo lo que tiene que ver con las personas que están ocupando en precario. Es una realidad que cada vez crece más en nuestro municipio y que uno de los otros puntos era ampliarlo en ese sentido. Y por otra parte, respecto a lo que usted ha dicho de la relación con las entidades bancarias, en concreto lo que se aprobó en la moción fue trabajar para la tramitación de la licencia de primera ocupación y la seguridad interminable de todos los exquisos que no lo tienen. Y nos gustaría saber, en los casos en los que no ha habido una respuesta del banco, si el Ayuntamiento va a actuar de oficio, como también se proponía en la moción, y si ya se han cargado de los informes jurídicos en ese sentido, porque se planteaba que no había dudas jurídicas, y se comentó, lo que se aprobó es que en caso de que no se atienda esta solicitud, analizar las medidas legales posibles, o sea dentro de la legalidad, para poder actuar de oficio. Pues también me gustaría que la concejala respondiera a ese punto. Nos preocupa muchísimo, en cuanto a la gestión general de este asunto, que a personas a las que se les da una ayuda para el alquiler social, se les hace firmar, como se ha hecho firmar a mucha gente en la ñaza, el que se den de baja de la lista de solicitantes de viviendas sociales. Y nos preguntamos, en una situación como la que está asistiendo, como la de la lista de la mañaza, porque eso existe todos los días en muchos sitios del municipio, cada día nos llegan casos de desahucios. ¿Esas personas van a tener derecho ahora a una vivienda social? Es algo que nos preocupa sobremanera. Y bueno, por ir terminando, nos preocupa también que se actúe en este punto, improvisando a última hora, cuando ya viene el desahucio, cuando ya viene la voz de ejecución, cuando resulta y termino, que ustedes llevan gobernando 40 años en Santa Cruz, y más de 20 años en Canarias y no han hecho la tarea porque aquí lo que más hace falta es hacer más viviendas sociales y gestionar mejor las pocas viviendas sociales existentes ahora mismo en el municipio. Empezamos por lo de las viviendas vacías, doña Carmen Delia. Ya aquí vino al pleno la presidenta de la comunidad de propietarios de las 42 viviendas de Sobradillo, de Siremenesas, que está por aquí, ahora mismo está ahí fuera. Que yo creo que si la llegué a escuchar antes, me hubiera asaltado. Y ya expuso esa situación, y ella también lo ha comunicado al gobierno de Canarias. Entonces, yo confío en su palabra, pero a ustedes, a ustedes, al gobierno de Canarias, me están engañando. Eso es lo que les tengo que decir. Es lo único que me cae la cabeza, porque nosotros hemos ido allí a comprobarlo. Y es que hay 14 viviendas, perdón, 15 viviendas que nunca se han otorgado. Nunca jamás se han otorgado y están vacías. Y después hay una vacante. Y esta vacante desde hace más de dos años que se murió la señora. Pero es que, además, en el Sobradillo hay otros casos de viviendas también vacías o vacantes en la misma situación. Por ejemplo, las viviendas sociales que hay cerca de la Asociación de Vecinos de Siete Islas ahí cruzando la calle. Y lo hemos comprobado. Y te lo dicen todos los vecinos, todas las vecinas. Creo que, además de nosotros comunicarlo, el gobierno de Canarias tendría que tener una labor de inspección de este asunto. Y, por último, porque no me da tiempo de decir mucho más, lo que no puede ser es que en materia de viviendas se obtuve de forma improvisada. El caso que se ha nombrado el chamberí de Paula y Jorge se resolvió porque esa chica tuvo la suerte de conocer a Desire, ella estaría llamando constantemente a Lima, llamarme a mí y yo estar durante tres días insistiéndole a Óscar que esa persona no se podía quedar en la calle con un niño de cuatro años. Y eso fue... Lo que exigimos son políticas serias de vivienda a medio y largo plazo, que no dependan de que esta chica tenga suerte de conocer a Desire, ella llamarme a mí y entonces estaría encima. Eso lo puedo hacer porque hay otras muchas personas que no están saliendo en el periódico que también están siendo desahuciadas y es el principal problema social que hay. Y exigimos más dinero en el presupuesto de 2019 para este asunto porque es urgente. ...de un registro de viviendas deshabitadas. No obstante, el pleno del Tribunal Constitucional, Acordo de Milita, también es el recurso constitucional y dispuesto a un regreso apartado. La nueva redacción del tribunal Constitucional es un regreso de la vivienda social, y es un regreso de la vivienda y la vivienda de los habitantes deshabitadas que incorporaban medidas antinocionales. Por lo tanto, el desarrollo del ministro de vivienda social de carácter municipal establecido un regreso de vivienda social en carácter municipal establecido un regreso de la vivienda social en carácter municipal establecido indiretamente para esta población no contestada en la medida de la posición del tribunal, y la comunidad de la vivienda social... ...